Pasados sin resolver, excusas para ocupar, olvídate de pensar ¿Por qué me involucras? No tengo nada que ver, estoy cansada de tolerar Qué fácil es criticar a todos los demás sin saber mirar Mejor es ver la realidad, basta ya de escapar, es hora de intentar Ya no quiero escuchar más, ya todo me da igual No hay basta de pensar Cegada por la sociedad, atada a vivir en soledad Las disciplinas que llevan a ver que todo es fe Y no así le es criticar a todos los demás Sinceridad No, 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 no. No, 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 no.